Estamos acá en el aeropuerto de Lima. No sé por qué, me acercó a una chica y le dije, eres un sol. Y me dijo, maldito, que sea, y nos vamos rumbo al puso. Hola, amiga. Seguimos tu sugerencia. Sí, ahí estamos. Él creo que en cuarto de camino de lo hay en el pecho. Sí. Y creo que ya nos regresamos. ¿Qué queremos? A las 8.37 de la mañana, hemos hecho como. Bueno, totalmente recomendadísimo. Venga, la de Buena Picho. Ecuador y Chile conquistando el Perú. Y tomen cerveza cusqueña. Y no se puede fumar. Por favor. Es este lastre con los que solo quiero beber. No quiero en esta noche. 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 Y tenemos que bajar ahora esto. Miren el paisaje. En los ojos del Salar de Uyuni. Agüita medicinal. ¿Quieren mojarse? ¿Paso no paso? ¿Cuál es la foto extra? Pensé que... Ahí está, hechos pedazos, la bandera del Ecuador. Conquistando el Salar. ¡Paso no paso! ¿Paso no paso? Vale. Vale. ¡Paso no salmaba! ¡Paso no paso! Me gusta. Me gusta. Ahí está. O sea, el fresco. ¿Qué es lo que sabe? Me gusta. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en Uyuni, en el hotel de sal, el palacio de sal, un hotel maravilloso en el techo, todo construido de sal, bloques de sal, las paredes son de sal, aunque usted no lo cree, y esto pasa cuando mete los pantalones a la sal, se quedan tiesos. Miren esta maravilla, todo está construido de sal, ladrillos de sal, el piso es de sal. Nos encontramos en el hotel palacio de sal, y las papas no tienen sal, así que lo que vamos a hacer es sacar sal de las paredes. ¡Adiós! Voy a pasar otra vez tres días más con esta canción.